Adamari López por fin apareció en redes sociales mediante un video donde expresó su sentir sobre la enfermedad que la tuvo internada varios días en el hospital por lo que mandó un contundente mensaje a sus seguidores. Hola a mi gente linda gracias a todos aquellos que han estado al pendientes de mi salud y que han estado orando por que me recupere voy muchísimo mejor y pronto estaré de regreso en un nuevo día, dijo Adamari López. Incluso la presentadora comentó en el video que ya quiere estar más cerca de sus fans para decirles todo lo que ha pasado durante la dura enfermedad de influenza que padeció y lo que siente por estar tan alejada de la pantalla chica. Tengo tanto que agradecerles a todos por su cariño y por tantas bendiciones que me echaron y pronto espero estar cerquita de ustedes finalizó la guapa Adamari López. Me alegro mucho gracias a Dios seguimos orando por ti familia que bueno que te sientas mejor gloria a Dios muchas bendiciones desde Venezuela cuánto me alegro que estés mucho mejor se te ve en tu carita bendiciones en esta nota. ¡Suscríbete!